Hola cabezas de youtube, soy Zorman y hoy vamos a hacer algo muy especial, posiblemente este sea mi vídeo favorito Hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas desde este lugar tan bonito y tan hermoso que a muchos os sonará Es mi casa de Sevilla, la casa de mis padres concretamente A los más antiguos os sonará más, ya no estoy en Madrid, estoy aquí pasando mucha calor Para los que no sois de España, Sevilla es un lugar donde hace mucha mucha calor Aunque he de decir que en Madrid también hace muchísima calor, no tiene nada que envidiar la Sevilla Y nada, vamos a hacer un preguntas y respuestas épico y voy a responder todo lo que me preguntéis ¿Ready? Pregunta número 1 Que bello mi cuadro de cani, le echaba de menos Pregunta número 1, ¿te habéis heredado ya tu madre? Como muchos sabéis, gasto bromas a mi madre, es un contenido que a mi personalmente me gusta mucho Me parece muy entretenido, pero hay gente que se lo toma mal Como si yo de verdad estuviera haciendo sufrir a mi madre Que en cierto sentido puede ser que un poquito, pero más que nada lo que tenéis que ver es El buen rollo que tengo con mi madre, ¿no? O sea, yo obviamente si de verdad le causara malestar a mi madre no haría esas cosas Las hago porque tengo mucha confianza con ella y al final a ella le divierte también, ¿no? Salir en mis vídeos, quedar como víctima en el sentido de ver como la puteo, etc. Yo creo que es un contenido bastante guay y lo voy a seguir subiendo Y ahora que estoy aquí viviendo otra vez con mis padres, voy a subir un par de vídeos mínimo este verano Haciéndole alguna gracieta De hecho estoy preparando alguna que creo que se me está yendo de las manos Pero a ver qué pasa, espero que no le dé un infarto Pregunta número 2 No se me quita todavía este granito, debería maquillármelo Pregunta número 2 ¿Vas a hacer algún otro vídeo de MC Rebulber? MC Rebulber Eh, sí, además, seguro Pregunta número 3 ¿Puedes pronunciar la Zeta correctamente? Como podéis ver, no O sea, nunca he podido pronunciar la Zeta Bueno, ahí sí me ha salido Es que mucha gente se ríe de mí porque parece que digo... Bueno, a mí me sale solo Zeta, ¿no? Me sale con S Es que no sé pronunciar ni siquiera la letra, entonces... Y cuando me dicen pronuncia, yo qué sé, zapato o algo así, ¿no? Y se ríen de mí porque no sé pronunciarlo Pero me enseñaron el truco, que es como poner la lengua debajo Zeta Zeta No me sale ¿Por qué no he aprendido a pronunciar la letra? Estoy cumpliendo el estereotipo de los andaluces, ¿no? No puede ser Simplemente, ya de mayor, pues... Se me ocurrió intentar corregirlo Pero dije, joder, el seseo que tengo también me da un poco de personalidad A ver, vamos a hacer pruebas Zapa... Zapato Es que quedo, quedo como un imbécil, os lo juro Ahora mismo estoy quedando como un auténtico imbécil Pero... De verdad que no puedo, o sea... Zapatilla Zorro Zorman Además es que me pongo de nombre Zorman, ¿no? O sea... Me pongo un nombre que no sé ni pronunciar correctamente Es que de verdad... Ay, Dios mío Pero no me importa No me importa porque tengo otras muchas virtudes Pregunta número 4 Si unos zombies entran... Zombies otra vez con Z, ¿no? Si unos zombies entran en tu casa ¿Son bienvenidos? En fin Pregunta número 5 ¿Cuál es la peli o serie que más te ha marcado? Me estoy muriendo de calor, amigos Me estoy muriendo de calor Pero bueno Vamos a aguantar el tirón esto de... ¿Por qué no tiene esta casa de aire acondicionado? No lo entiendo Película que más me ha marcado Muchos lo sabréis Que es Rocky Es mi película favorita Estoy totalmente enamorada de esa peli de principio a fin Está muy infravalorada con el paso del tiempo Seguramente por culpa de todas sus secuelas Y la serie que más me ha gustado Ahí tengo serias dudas, ¿eh? Bastantes dudas Porque la que más estoy disfrutando Está siendo a día de hoy Juego de Tronos Que aunque sea un día muy típico Pues no sé Pero la verdad que lo he disfrutado mucho Menos esta última temporada Que bajo mi punto de vista Quitando un episodio Ha sido un verdadero mojón Pero un mojón así de grande Yo diría que Twin Peaks Y también puedo deciros Quién es el asesino de Twin Peaks ¿Queréis que os lo diga? Lo digo El asesino de Twin Peaks es... Pregunta número 6 ¿Crees que estás infravalorado en YouTube? No, no creo que esté infravalorado YouTube es una gran plataforma Tiene muchas cosas buenas y malas Pero... Cada uno obtiene lo que genera Hacia su target concreto Yo estoy viendo muchos canales Que están enfocados a un target Que la mayoría de gente Que está metido en YouTube Es de gente dentro de ese target ¿No? Yo quizás no haga un contenido Tan orientado a ese target Entonces a lo mejor No puedo tener más repercusión O igual me lo estoy montando mal O quién sabe Quién sabe Entonces no creo que esté infravalorado Ni mucho menos ¿No? Si algún día me pongo a hacer Otro tipo de contenido Que bueno Que siempre estoy ahí Investigando Dándole caña Maquinando A ver qué puedo hacer Para contentar a todos ¿No? Para que el target Se agranda ¿No? Eso es una gran virtud Que tienen por ejemplo Las películas de Pixar ¿No? Que consiguen hacer Contenido para Para todos los públicos Absolutamente todos Contenido de calidad Para todos los públicos En YouTube es muy O sea Una persona Un YouTuber Tiene que ser excesivamente creativo Para conseguir eso Pero bueno Ahí se está intentando Y a ver Qué se puede conseguir Pregunta número 7 Si tuvieras un viaje En el tiempo De ida y vuelta ¿A dónde irías? ¿A qué época? Antes me voy a tomar Una fantilla Una señora Fanta Amigos Que por cierto Habéis visto El vídeo de Rubius y Mangel En el que salen Poniendo motes a la gente Y a mí me ponen un mote Te voy a abrir esto Me ponen el mote De el Melenas Porque ahora Fanta Ha puesto Nombres A sus latas Y bueno Cada uno puede buscar El suyo Y todo el rollo ¿No? A mí me han puesto El mote de el Melenas Pues muy bien Soy el Melenas Le han dado mucho La imaginación ¿No? El Melenas Estaban dudando Entre el Melenas Y el Greñas ¿No? Y al final Han puesto el Melenas Que Que les voy a poner Yo un mote a los dos A Rubius le vamos a llamar La Rubia Por Por fastidiarle un poquito Y a Mangel Con Mangel tenía más dudas Pero a Mangel le vamos a poner El Guaperas Porque recuerdo Cuando lo conocí Que todas las chicas Me hablaban de él Como si fuera un andaluz Muy pero que muy guapo Ni siquiera eran fans O sea que Tenía sentido Joder que bien sienta tío Soy fan del limón No sabéis lo fan que soy del limón Muy fan Bueno vamos a Vamos a centrarnos Tengo serias dudas En responder esta pregunta Muy Serias dudas Porque Estoy O entre irme Porque si fuera de ida solo Pues lo tenía más claro Pero al ser ida y vuelta Posiblemente me iría Al Mundial de Brasil Al día de la semifinal Apostaría Todo Todo mi dinero A que iba a quedar ese partido De Alemania a Brasil 7-1 Y volvería Multimillonario Sería Rico no O sea tendría toda la vida resuelta Es una muy buena táctica Pero también podría No sé Irme al futuro Por ejemplo Porque estoy muy obsesionado Con la muerte Podría irme 500 o 1000 años Al futuro Y buscar A ver si Por casualidad Ha habido suerte Y se ha encontrado Algún Que no creo Pero bueno Alguna fórmula para Curar La muerte O para ser inmortal Pero también tengo el riesgo De que el planeta Puede estar totalmente destruido Que es lo más probable Estoy muy obsesionado Con la muerte Que lo sepáis amigos No sé vosotros Pero yo estoy muy obsesionado Cosas de la vida Y también estoy pensando También habría la posibilidad De que me fuera La época de los dinosaurios Porque siempre he querido Que me comiese un dinosaurio Ha sido algo Que he soñado muchas veces Y me apetece De algo hay que morir Pues yo quiero que me coma Un tiranosaurio O un aerodáctilo Siguiente pregunta ¿Cuál es tu mayor ídolo? Yo soy partidario de K Los ídolos No hay que conocerlos Hay que mantener La visión que tienes de él Dentro de lo que hace ¿No? Por ejemplo A lo mejor Muchos de vosotros Me idolatráis Lo cual es Totalmente normal Pero posiblemente Me conozcáis Y se os caiga El mito Se os caiga Esa visión tan perfecta Que tenéis de mí Yo por ejemplo A los fans que me conocen Pues No sé Me gusta Me gusta hacerles daño ¿No? Me gusta El otro día Estuve en un evento Y me saludó un fan Que era súper fan mío Y le cogí Lo llevé para el camerino Lo El tío estaba súper ilusionado Pero Pero no sabía Lo que le esperaba Porque yo disfruto Con estas cosas Le vestí de payaso Y empecé a tirarle Cacahuetes a la cara Empezó a llorar el chaval Y le tiré más cacahuetes Incluso le empecé A humillar ¿No? Le empecé a decir Que sus padres Le odiaban Y que Fuera de bromas Mi ídolo actual Yo diría que es Yo mismo No hombre no Mi ídolo actual Podría ser perfectamente Nadie O sea Tampoco idolatro a nadie Pero soy muy fan De gente como Como Russell Brand ¿Conocéis a Russell Brand? Me parece Un tío cojonudo Único O yo en la joy Lo que pasa Que ya le he caído mucho No sabría Qué deciros amigos No sabría Eres gay Dice Baiana Oh oh Baiana Oh oh Baiana No, no soy gay No soy gay Para nada 0% gay De hecho He experimentado alguna vez Con algún hombre Y liándome de momento solo Y no me ha gustado Y no me ha gustado nada No me ha gustado nada No me ha traído Absolutamente nada Sexualmente hablando Entonces lo descarto Completamente De momento ¿Por qué digo de momento? Porque yo soy partidario De que todos En este mundo Somos O sea Nacemos bisexuales Y es la sociedad La que nos lleva A un lado O a otro A ser heterosexual A ser homosexual A ser bisexual A ser las cosas nuevas Que se inventan Pansexual Animal sexual Y por qué no lo descarto Porque no me gusta Estar condicionada Por la sociedad En nada Pero de momento Me va a ser muy complicado Y las mujeres Sí que me gustan Joder Las mujeres me gustan Mucho Muchísimo De hecho Tengo un problema Con las mujeres Creo Pregunta número 10 ¿Te cae mal Algún youtuber? Y si es así ¿Quién? Esto es una pregunta De salseo ¿No? De querer saber Un poquito De querer un poquito Meter cizaña ¿No? Pues mira Me llevo bien Con casi todos los youtubers De hecho Estoy muy contento Con la comunidad youtuber Porque son todos chavales Por lo menos La mayoría El 90% De los que he conocido Chavales muy humildes Sí que es verdad Que hay alguna excepción Que no es tan humilde Pero por lo menos Yo he tenido muy buen rollo Con ellos Y eso no No me ha llevado mal Con prácticamente nadie Sí que es verdad Que hay una excepción Que ya podéis imaginar Cuál es Porque es la excepción De prácticamente Todos los youtubers ¿No? Exactamente amigos Es Dallas No soporto a Dallas Pero no soporto No por No por las cosas De todo el mundo O sea A mí me ha bloqueado Dallas Me bloqueo Y me importa un huevo Que me bloquee No tenía tampoco Nada en contra suya Y de hecho Y de hecho me parece Un tío muy inteligente ¿No? Sí que es verdad Que es un tío muy inteligente Totalmente absorbido Por su ego Lo cual le provoca Le provoca Algunos fallillos ¿No? En muchos de sus vídeos Pero bueno Yo comparto muchas De las cosas que dice De muchos de sus vídeos Hay algunas otras que no Ya os digo El problema sobre todo Son las formas Con las que comunica Que es muy Un poco Bajo mi punto de vista Un poco desagradable Muy Yo soy el puto amo Y pienso así Porque soy el mejor Pero bueno Que eso ya es cosa de cada uno Con eso yo no tengo ningún problema Cada uno Que comunique como quiera Y que sea como quiera Tampoco estoy de acuerdo Con la fama Que le ha dado la gente Que le quiere hacer la cruz ¿No? Quiere tacharlo del mapa Y al final Es una de las cosas Por la que se ha hecho famoso ¿No? Por el odio Que se ha generado No hay que odiar tanto Y más No puedes darle tanta repercusión A alguien Que no quieres Que triunfe ¿No? O sea Bueno Es un tema bastante delicado ese Pero bueno El caso Que ¿Por qué me cae mal? Bueno Me cae mal porque tengo Una cosilla personal Entre comillas No exactamente personal Pero bueno Se puede ver en un vídeo Por eso lo voy a contar El caso es que Subió un vídeo Hace mucho tiempo En el que reaccionaba Con fotos suyas De un móvil O no sé Un vídeo Lo tenéis ahí Por si queréis verlo Vamos a darle más publicidad A Dalas A mí me da igual O sea El tío ya está totalmente Desatado Ya darle publicidad No tiene sentido El caso Que sube un vídeo Este vídeo Que podéis ver aquí Y el chico habla De eso ¿No? De fotos De cuando era más joven Y tal Y hay una foto En la que sale Con una chica ¿No? Bueno Os voy a contar Lo que ocurrió Un día Me llama una amiga Y me dice Sorman ¿Tú conoces a Dalas? Le dije Sí, lo conozco Pero no me llevo con él De hecho Me ha bloqueado En el Twitter Y tal Y dice Ah, entonces No puedes contactar con él Es para que borre un vídeo Y digo ¿Qué vídeo? ¿Qué es lo que te pasa? La chica Me llamaba Al teléfono Un poco nerviosa Era una muy buena amiga mía Me llamaba Nerviosa Y medio tristona ¿No? Y digo ¿Qué es lo que ha pasado En el vídeo? Nada Es que me ha sacado Y me humilla Y me insulta Y no sé qué Y digo ¿Qué? ¿Qué coño? O sea ¿What? Y entonces Me metí rápidamente En el vídeo Que es este Y el tío sale Hablando De que Estaba con unos amigos Y entonces Vieron a la cosplayer esta ¿No? Que decían Que estaba muy buena Que era una chica muy mona Y tal Y que Querían hacerse Quería que Dalas Hiciera una foto Para que después Los amigos Pues Se tocaran O algo así Cuenta No sé Tampoco le he echado Mucha cuenta Lo que cuenta Pero lo que sí Que le he echado cuenta Es en el final del vídeo En el que Por la cara Bueno Dalas dice Que ella Mi amiga Le reconoció Y dijo Ah tú eres Dalas No sé qué No sé cuánto Y se hicieron la foto Y al final Cuenta Dice Por cierto La chavala era muy tonta Y muy cani O algo así Y es como ¿Qué? O sea Te haces una foto Con una chica Que te reconoce Y después sales En un vídeo Insultándola Llamándola tonta Llamándola cani O sea Sí que es verdad Que le pixeló su cara Aunque le pixeló su cara Que por cierto La reconocieron Porque saca su tatuaje Y de hecho Habla de su tatuaje Y por el tatuaje Se le reconoce fácilmente ¿A quién se le ocurre? O sea ¿A qué persona adulta? Porque si tienes 12 años Lo comprendo ¿Pero a qué persona adulta Se le ocurre? Que se hace una foto Con una persona Que le reconoce Que tal Y le cogen un vídeo Y le llama Tonta y cani O sea Le insulta Imaginaos que vosotros Vais por la calle Y os encontráis un youtuber Que os cae bien O lo que sea Y por lo que sea Os hacéis una foto Y días después Os está llamando A vosotros Tonto ¿Cómo os quedáis? O sea Veis el vídeo Y se os queda una cara De tonto de verdad Se os queda una cara De ¿Por qué? O sea Si tienes esa opinión de mí Por lo menos Guárdatela tío ¿Pero por qué coño Me tienes que insultar En un vídeo tuyo? Eso es una puta Falta de respeto Joder En fin No voy a seguir Hablando del tema Quizá me tocó Más de la cuenta Porque Era mi amiga Pero igualmente Me parece Una actitud Totalmente lamentable Me parece una falta De respeto Y una actitud repugnante Pero Aún así No sé Le deseo que le vaya Todo lo bien Que se merezca Y poco más ¿No? Señor Dalasito Pambisitos Pues hasta aquí Llegamos amigos Uy siempre miro A la pantalla Y no miro a la cámara Pues hasta aquí Llegamos amigos Espero que os haya gustado Mis preguntas y respuestas Sobre todo mis respuestas Gracias por hacerme las preguntas Haré esto cada X tiempo ¿No? Cada dos o tres meses Haré un preguntas y respuestas Si queréis Si no os gusta Pues no lo hago Yo estoy rendido A vuestros pies Amiguitos y amiguitas Y poco más Pues eso Adiós SORMAN VITIOS SORMAN VITIOS SORMAN VITIOS SORMAN VITIOS SORMAN VITIOS SORMAN VITIOS